Hoy en TecnoTV les voy a enseñar a cómo poner música en sus Instagram Stories Si quieres descubrir cómo hacerlo, continúa en este canal Muy bien gente, primero que nada, todo esto es gracias a una actualización que está mandando Instagram Poco a poco a cada uno de sus respectivos usuarios En mi caso, bueno, yo todavía no tengo esta opción activa Sin embargo, ya tenemos la captura y en el blog oficial de Instagram ya fue notificada esta actualización Que bueno, se está incorporando de forma, bueno, de poco a poco en cada uno de los dispositivos ¿Cuál es el proceso? Y para que tú pruebas y verifiques si es que ya la tienes activada Básicamente haces la grabación de tu Instagram Story de forma tradicional Y bueno, vas a irte a la sección de Stickers Donde tú colocas las encuestas, donde tú colocas, bueno, todas las demás hashtags y demás stickers que tenemos dentro de Instagram Te va a aparecer uno que va a decir Music Ese que dice Music te va, al momento de colocarlo Te va a permitir poner alguna de las canciones más populares que tiene Instagram Lógicamente irá incorporando varias canciones poco a poco Sin embargo, las más populares, al menos en el momento en el que se está grabando el Instagram Stories Van a ser las que tú vas a poder tener disponibles Para incorporarlas en tus historias de Instagram Por lo tanto, es una opción bastante interesante Y que bueno, consideramos que sí le hacía falta a Snapchat Que bueno, ahora Instagram al ser el servicio de este concepto más utilizado Realmente sí que le viene bastante bien Y bueno, vaya que será muy utilizado por todos aquellos usuarios Te invito a que lo pruebes en tu dispositivo móvil Tanto funciona como para Android, como para iOS Así que verifica que ya está funcionando Verifica también que tengas ya la última posición de Instagram Para ver si ya tienes esta opción activa dentro de sus dispositivos móviles Y bueno, esto fue todo por el video Ya sabes, si te gustó, por favor no olvides regalarme tu like Nos vemos en el próximo video de TecnoTV Con más tutoriales, más fast news Y bueno, todo lo que tenemos aquí en TecnoTV Nos vemos, hasta la próxima No olvides activar las notificaciones para estar al tanto del contenido que se sube a TecnotutosTV Oh 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 Oh, oh, oh